Seguramente usted escuchó esta frase, si no está en la Biblia, no lo creo. Pero Dios es tan generoso que ha querido revelarnos algunos aspectos de su vida oculta por medio de revelaciones. El día de hoy conoceremos a la Beata Ana Catalina Emmerich, una mujer maravillosa a quien Dios quiso revelarle secretos impresionantes de su vida oculta. Acompáñenos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por la radio, por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los heraldos del Evangelio. Estamos muy contentos de estar con ustedes, pero sobre todo yo estoy muy contento de estar aquí con el hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Sebastián. Salve María a todos. Salve María, hermano y hermano presentazos. Y bueno. Y el hermano Gerardo también. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, hermano Juan Andrés. Una alegría nuevamente de estar aquí con ustedes, compartiendo con todos nuestros queridos amigos de este canal. Es un gusto para nosotros pues tenerlo aquí en el podcast, que siempre que viene pues aprendemos mucho. Yo también aprendo mucho. Uno no, uno no. Exactamente. Y bueno, hoy nos vamos a reunir para hablar de un tema apasionante. Un tema que, bueno, con el hermano Juan Andrés incluso hablábamos antes, que bueno, uno siempre ha escuchado acerca de revelaciones, acerca de santos místicos que han tenido pues la gracia de recibir de nuestro Señor o de la Virgen o de algún santo, pues alguna revelación o que Dios les muestra escenas. Y uno dice, bueno, qué bonito, qué impresionante, qué gracia. Pero conocer la historia de ellos también es algo que es verdaderamente edificante, porque son vidas muy sacrificadas, vidas muy duras, de mucho sufrimiento, que van muy de acuerdo con ese don que Dios les da. O sea, a quien mucho se le da, mucho se le pide, mucho se le exige. Y hoy queríamos hablar pues de la Beata, Ana Catalina de Emmerich y las revelaciones más impresionantes que ella tuvo. O sea, como ustedes verán después, cuando creo que el hermano Juan Andrés nos va a hablar un poco de la historia de ella, ella recibió revelaciones en cantidad desde muy pequeña y bueno, todo eso fue recopilándose también y hoy en día pues ha llegado a nuestras manos mucha maravilla, y hay mucho tesoro que ella recibió por revelación. Incluso cada uno tiene un libro diferente también que hemos utilizado para preparar el podcast. Pero que son verdaderas maravillas que nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra fe. Alguno diría, no, eso no está en la Biblia, entonces no hace falta creer en ello. Digamos, no es que sea obligatorio creer, pero si es algo tan bonito que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, yo creo que es algo que es bueno que nosotros pues lo tomemos conocimiento y que lo creamos también. Es interesante, hermano Sebastián, perdón de interrumpirle, el reconocer la diferencia entre una revelación pública y una revelación privada. Saber que la revelación pública es lo que está en las Sagradas Escrituras, que todos los católicos estamos obligados a creer por ser algo oficialmente reconocido, o sea, dado por nuestro Señor Jesucristo, tal. Pero que las revelaciones privadas juegan un papel importantísimo, que si bien nunca llegan a superar obviamente lo que es la revelación pública, la complementan de una manera espectacular. Y uno entiende muchísimos detalles que no están obviamente por motivos de brevedad o por motivos de, en fin, no puede estar todo en la explícito ya en la revelación pública. Entonces va como que explicando justamente y puede uno profundizar y degustar muchísimo más. Recordemos lo que dice San Juan en su evangelio, el final, capítulo 21, versículo 25. Si se escribiese todo lo que hizo Jesús en esta tierra, la propia tierra no sería suficiente para contener todos los libros que narrarían su historia. Cambiando, haciendo una traducción propia, pues, digamos. Pero es verdad, es verdad. O sea, entonces es una, es una, ¿cómo se diría para que no suena tan feo? Es una necedad decir, no, si no está en la Biblia, no creo. Exacto. O sea, no, no. En fin, entonces la vida privada de nuestro Señor Jesucristo con la Sagrada Familia no existió. Entonces, o sea, no tiene sentido. No, y también saber que la iglesia tiene un cuidado enorme para dar la aprobación a este tipo de revelaciones. Ajá. Porque, pues, obviamente puede venir cualquiera y decir, mire, soñé tal cosa y ya es la revelación del año. Pero en realidad todo esto fue sumamente estudiado, profundizado para ver que estuviera todo de acuerdo con la doctrina católica. Claro, que eso es un punto súper importante. Que una revelación privada nunca nos va a enseñar cosas diversas o diferentes. Exactamente. O como diríamos, si un ángel se apareciese y nos enseñase un evangelio diferente, anatema sería. Claro, porque eso no nos puede desviar de lo que se llama el depósito de la fe y lo que es la Sagrada Escritura, la tradición, sino que nos tiene que ayudar a fortalecer y a reafirmar eso en lo que creemos gracias a estas revelaciones también privadas. Bueno, eso como introducción para evitar cualquier suspicacia, cualquier comentario así que siempre aparece. Y bueno, como decíamos al inicio, pues hoy queremos hablar de la Beata Anacatelina de Emmerich. Y yo creo que el hermano Juan Andrés estuvo leyendo bastante sobre la vida de ella y sería interesante que nos haga un pequeño o grande, como usted vea, resumen sobre la vida de ella antes de entrar específicamente en revelaciones que cada uno ha seleccionado para compartir con nuestra querida audiencia. Así que hermano Juan Andrés. Bueno, antes que nada, decir que para mí fue providencial haber escogido este tema. En realidad no fui yo a quien lo escogí, me dieron una idea y yo creo que esa persona quizás fue su ángel de la guarda o el ángel de la guarda de todos, tanto nosotros como los que nos oyen para poder estudiar un poco de este tema. La verdad que, por lo menos para este servidor, yo pensaba que Anacatelina de Emmerich era pues solo visiones. Pero cuando me puse a leer la vida de ella, me pareció incluso más impresionante que las propias visiones. Así que, bueno, como este podcast trata sobre las visiones más impresionantes de ella, si me entusiasmo demasiado, por favor, párenme. Lo interrumpimos. Me interrumpen porque, de hecho, no quiero tampoco desviar el tema, pero es apasionante la vida de ella. Y quería comenzar contando un poco cómo fue su muerte. ¿Por qué comenzar contando cómo fue la muerte? Hay un dicho en latín que es talis vita finisita. Así como es la vida, así va a ser la muerte. Entonces, para ver un poco cómo fue la vida, veamos cómo fue la muerte de ella. Incluso de este principio lo daba el doctor Plinio Correa de Oliveira, el maestro, nuestro fundador. Él cuando leía una autobiografía, él comenzaba, una biografía, comenzaba siempre por el final. Para ver cómo había terminado esa persona. Y después ya veía el inicio. Incluso Monseñor Juan, cuando escribe el álbum de Doña Lucilia, él comienza contando la muerte de Doña Lucilia. Porque, de hecho, es el momento auge de la vida de la persona, el momento ápice. Se puede decir que es el momento más importante. Exactamente. Es el momento previo a definir la eternidad de la persona. Dice él, en el ocaso, cuando el sol deja ver sus rayos más lindos. Qué bonito, ese nada de atardecer. Bueno, aprovecho a dejar la propaganda. Abajo hay un link por si alguien quiere adquirir el libro de Doña Lucilia que escribió Monseñor. Pero bueno. Entonces vamos a entrar directamente a la muerte de la beata Ana Catalina Emery. Como todos saben, ella murió un 9 de febrero. Y ya a finales de enero, ella comenzó a ver que su fin estaba próximo. Entonces ella pidió que, por favor, le administraran los últimos sacramentos, la extrema unción. Pero que llamaran a la superiora del monasterio. Después vamos a explicar por qué había que llamar a la superiora del monasterio. Eso hace parte de su historia también. Porque ella quería morir como religiosa. Que la superiora fuese testiga, estuviese como testigo de ese momento tan importante de los últimos sacramentos. Además, había unas personas en concreto, un deán de ahí por ahí cerca, que había hablado mal de ella. Y ella le pidió que le fueran a pedir perdón. Y si por si en algo lo escandalicé, que le perdonase. O sea, imagínense, el hombre era el que había hablado mal de ella. Y era ella quien le pedía perdón por si en algo le había escandalizado. Y que hicieran lo mismo con un par de vecinos que ella tenía, que ella sabía que hablaban mal de ella. Imagínense. Qué impresionante. Bueno, recibe los últimos sacramentos. Eso fue a finales de enero. Ya el 9 de febrero, el padre que la acompañaba, viendo que ya estaba próximo el momento, en la mañana le da la comunión. Ella recibe la comunión. Recordemos que ella estaba muy enferma. Tenía diversas enfermedades. Tenía vómitos convulsivos, hepatitis, artritis, hidropecia, tos, fiebres continuas y para más escaras en la espalda, que son como unas llagas por el hecho de estar tan acostada, ¿no? Tanto tiempo acostada. Ella recibe la comunión y va pasando el tiempo. Van llegando las personas más cercanas, su hermana, las amistades que cuidaban de ella, el peregrino, que ya vamos a hablar de él, que es Clemens Brentano, quien anotaba todas sus visiones. Y como eso, viendo el padre que la cuidaba, el padre Lambert, que le estaba doliendo mucho lo de la espalda, le pregunta si quiere que le acomoden las almohadas. Y ella dice, no, falta poco. Por ahora, déjeme permanecer en la cruz. Wow, qué interesante. Ella hacía como que una analogía que estaba crucificándose, literalmente. Allí, como a eso de las cinco de la tarde, perdón, me salté un poco, llega la hermana, la hermana la cuidó durante un tiempo, y era una persona muy bruta, la hizo sufrir muchísimo, no la cuidaba bien, tal y todo. Y ella quería despedirse de su hermana, Ana Catalina quería despedirse de su hermana. Y llega la hermana, y la hermana le pide perdón. Y ella no entendió lo que decía la hermana, seguramente por el haber dicho llorando, emocionada. Y el padre le dice, te pide perdón. Y Ana Catalina responde, hay alguien que yo no haya perdonado en mi vida. Qué bonito. Y la abraza, le pide perdón, la perdona, le dice que no hay ningún problema, tal y todo. Y ahí, ella dice que necesita hablar a solas con el confesor. Salen todos, todos se quedan rezando, afuera. Y después de cierto tiempo, regresa al confesor, a decirles que ella se había confesado de algo insignificante. No, obviamente no dijo qué, porque eso no se dice. Pero, imagínense, su conciencia era tan delicada, que ella, hasta en ese último momento, pide esa gracia de poder confesarse. Y ella lo único que exclamó fue, ahora sí me siento como si nunca hubiera pecado. Qué bonito. Cómo el alma de los santos es tan pura, ¿no? Y bueno, ahí el sacerdote le da a besar la cruz. Ella solo besa los pies de nuestro Señor y hacía el esfuerzo por quedarse como que besándolos. O sea, como sin apartar de ella sus labios. Y, bueno, a las tantas, bueno, solo quería ver si no me salté nada. Ah, no, y ella termina, las últimas palabras que dice son, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. A partir de ese momento, ya no habla más y como a las ocho y media, muere. Es muy bonito porque Clemens Brentano, él cuenta cuando la vio ya muerta, ella estaba con la cabeza recostada sobre el pecho, así. Y él dice una frase súper linda. Dice, su alma pura fue al encuentro del Esposo Celestial para cantar eternamente el himno nuevo en el coro de las vírgenes que siguen siempre al Esposo a donde quiera que él va. Y así es como esta alma pasó a la eternidad. Y, claro, la vida de ella, pues, realmente fue impresionante. Ella nació un 8 de septiembre, día del nacimiento de la Virgen María. Y ese mismo día la bautizaron. Ella incluso tuvo tiempos después una visión de cómo fue su bautismo. Pero, claro, ella veía todos los aspectos místicos también. Cuenta que cuando la llevaron, bueno, ella dice, me llevaron tres señoras que no me caían bien. Y ahí dice, aparecieron mis dos patronas, Santa Ana y Santa Catalina. Qué bonito. Y me fue puesto un anillo de esposorio con Jesús. Claro, eso significaba su vocación. Qué impresionante. Era ser religiosa. O sea, imagínese ya desde el bautismo. Qué bonito. O sea, imagínese que no hubiese sido fiel. ¿Cómo hubiese quedado eso? Pero, claro, gracias a Dios ella fue, no fiel, sino fidelísima, ¿no? Ella tuvo una vida muy dura. Ella era una familia pobre. No vivían en la miseria, pero eran bien pobres. Pero ella, su mayor preocupación desde niña era siempre con los demás. Y ella pedía para sí los sufrimientos de los demás. Qué impresionante. Eso es impresionante. Una de sus mayores virtudes que practicó era la caridad hacia los más necesitados. Tanto espiritualmente como físicamente. Ella cuenta en que desde que nació tenía uso de razón. Sabía distinguir entre el bien y el mal. Impresionante eso. También tenía dones como saber para qué servían las cosas. Por ejemplo, vivía una planta y sabía para qué podía ayudar esta planta. Qué factores, qué, digamos, hechos medicinales tenía. ¿En qué se podría utilizar? Es como un don del Espíritu Santo que es un don de la sabiduría, ¿no? Que usted ve la esencia de las cosas. O sea, justamente para qué sirve cada cosa. Claro, no es como nosotros que a veces vemos un jardín o un bosque o un montón de plantas. Un montón de yuyos que usted dice, ¿para qué sirve esto? Dios crea todo con un motivo, con una utilidad. Y tenía hacia dónde saber para qué era cada cosa. Una especie de sabiduría del paraíso, ¿no? Algo así interesante. Exactamente. Desde pequeña tenía visiones. Ella, por ejemplo, a los 3, 4 años se ponía a hablar del génesis, de la creación. Y ellas decían, ¿pero en qué libro estás leyendo eso? Ella ni sabía leer. Y era analfabeta, ya no. Después aprendió un poco a leer, pero creo que no sabía escribir. Y, bueno, desde muy pequeña tenía todas esas visiones. Ella, bueno, practicó todas las virtudes, las practicó. Pero hay unas donde ella brilló un poco más. Por ejemplo, la pureza y la castidad. Ella dice que tuvo una época de su vida donde tuvo tentaciones fuertísimas. Y ella no cayó. Tiempos después le fue revelado que ella recibió la gracia de no cometer nunca un pecado contra la castidad. Pero para ella, que no sabía que tenía ese don, era una lucha tremenda contra las tentaciones y todo. ¿Verdad? Y también, pues, Dios no le revelaba para que no se confiara en él, obviamente. Otra virtud que ella practicó de modo eximio era la obediencia. Incluso hacían, por así decir, test con ella. Por ejemplo, cuando estaba en medio de un trance, llegaba el confesor y le decía, levántate. Salía del trance, se levantaba y, sí, aquí estoy. Qué impresionante. Una vez incluso escribieron un papelito, le pidieron al confesor que escribiera, levántate para que puedan arreglar tu cama. Así que cogían el papelito, se lo ponían en la frente, se levantaba para que vea el grado de obediencia que ella tenía. Qué impresionante. Incluso una de sus mayores dificultades durante la vida religiosa, el monasterio donde ella estuvo, era un monasterio muy relajado. Y ella sentía que la superiora no le daba obediencias. Y ella le iba a pedir que, por favor, le diera obediencias. Y la superiora le decía, ya estás grande, sabes lo que tienes que hacer. Y no le daba ninguna obediencia, era de sus mayores dolores. Imagínese. Imagínese. Bueno, para ella fue muy difícil poder llegar a ser religiosa. En ese tiempo, para ser religiosa, había que dar un dote y ella era pobre. Igual que para casarse. Exactamente. Había que aportar algo económicamente, tanto para un matrimonio, para el nacimiento de la nueva familia, como para entrar a una congregación religiosa. Era la costumbre, digamos. Era la costumbre y, bueno, tendrían sus razones y tal y todo, pero ella era muy pobre y no tenía. Entonces, ella comenzó a trabajar como costurera, incluso para ayudar a la familia y todo. Bueno, fue sirvienta, trabajó en la granja. Los trabajos más difíciles y más duros, ella los pedía para sí. Y la idea de ser costurera era para ver si conseguía algo para poder tener un dote para poder entrar al monasterio. Solo que ella era tan generosa que cuando conseguía algo, se lo daba a los pobres. Y a las tantas le dijeron que, bueno, que podía entrar a un monasterio si aprendía a tocar el órgano, así como el hermano Gerardo, ese organista. Entonces, se fue a vivir a donde el maestro organista, para ver si le enseñaba algo. Solo que ese hombre, ese sí vivía en la miseria. Entonces, ella trabajaba para cubrir las necesidades del organista y de su hija. ¡Qué bárbaro! Conclusión, no terminó de aprender nunca el órgano bien y nada. Bueno, sin contar con las dificultades que ponían sus papás. Ellos no querían que fuese religiosa. Incluso el papá, cuando ella fue al monasterio, le dijo, si me dijesen que moriste y tengo que pagar tu funeral, con gusto lo pagaría. ¡Qué bárbaro! Pero, como te das al monasterio, no te doy ni un centavo. ¡Qué duro! ¡Qué prueba! Y eso que el papá era muy buena gente, o sea, una buena persona, pero no comprendía eso. No comprendía su llamado, no comprendía eso. Bueno, en el monasterio, ella la pasó durísimo. Las demás monjas la trataban mal. La veían como una sirvienta, con desprecio, como una persona que no valía nada. Y ella tenía un don de conocer los pensamientos del corazón. Y sabía lo que las hermanas decían de ella. Y las otras quedan, ¿cómo lo sabe? Pensaban que una las traicionaba y les contaba, pero no, ella por un don veía todo. No, y que para ella era una aprobación. Seguramente. Porque Dios le permite ver, o sea, justamente lo mal que piensan de usted. O sea, yo, más que un don, es una prueba eso. Sí. Sí, porque uno piensa que los otros siempre están elogiándolo, lavándolo y sería durísimo. Bueno, sin contar las enfermedades por las cuales pasaba. Ella tenía que, el monasterio le daba todo. Pero como estaban pasando por una pobreza enorme en el monasterio, había, las hermanas tenían que ver cómo hacían para desayunar y cómo hacían para conseguir sus medicinas. El resto del monasterio lo daba. Y sí que ella era tan obediente que a veces el médico le daba medicinas. Ella por revelaciones sabía que esas medicinas no le hacían bien, pero por obediencia se las tomaba y aparte las tenía que pagar. Impresionante. A veces no tenía cómo pagar y su ángel de la guarda le dejaba dos monedas y las cambiaba por centavos y cuando se acababan volvían a aparecer las dos monedas. ¡Qué impresionante! Una vez le regalaron un café y el café no se acabó. O sea, me entiendo. Dios también la ayudaba, así como la probaba, pero también le ayudaba muchísimo. Quizás, hermano Juan Andrés, un hecho que usted nos contó que es muy importante para entender la vida de ella, ese sufrimiento, es que creo que ella a los cinco años tiene la visión de que Nuestro Señor no se le aparece y le ofrece dos coronas. ¿Se acuerdan? No sé si usted lo iba a contar. Lo iba a contar más adelante, pero está buenísimo que lo creen que ahora. Claro, porque usted dice, ¿cómo Dios permite tanto sufrimiento, tanta cosa? Y claro, entonces Dios se le aparece a Nuestro Señor con las dos coronas y le daba a escoger. Si quiere una corona de rosas, ¿no? O si quiere la corona de espinas. Y ella, sin dudarlo, escoge la corona de espinas, que era justamente la vía del sufrimiento, la vida. No, y ¿sabe qué impresionante? Recibe la corona, estaba con una amiga, y ella sentía una alegría enorme al ver esa aparición, pero cuando se puso la corona, se despertó de la visión con un dolor tremendo, ¿no? Y le contó a la amiga lo que había pasado. Dice, tengo algo en la cabeza. No, no tienes nada. Ahí se fue a la casa con un dolor horrible, ¿no? Y al día siguiente, ya amaneció con la frente hinchada y todo, pero todavía no tenía sangre. Ella se puso una venda, un gorro, un gorro, era más que una venda. Y dice que a las tantas las amigas le dijeron, cámbiate el gorro. Y ahí percibió que ya había empezado a sangrar. A sangrar, sí. Eso fue antes de entrar al convento, cuando tenía por vuelta de 15 años, ¿no? O sea, la visión de ella, de las coronas, fue bien chiquita, a los 5 años. Impresionante. Por lo que recuerdo que leí. Y después los estigmas, esos sí fueron ya en el monasterio. Ella tuvo estigmas en las manos, en los pies, en el costado. También tuvo la herida del hombro. Y tenía aquí en el centro del pecho una herida en forma de cruz. Dos cruces, ¿no? La otra era abajo del ombligo. Que no salía sangre, sino salía como agua, como un aceite. Tremendo. Unos dolores. Madre mía. Tremendos. Y bueno, es un poco la vida de ella. Quería contar apenas unos dones que ella tenía también. Ella tenía el don de la inedia. Eso es, que no comía nada. Solo se mantenía con el Santísimo Sacramento y con agua. Qué impresionante. Bueno, ella sufrió tres investigaciones. Dos eclesiásticas y una civil. Las tres terminaron reconociendo la sobrenaturalidad de lo que pasaba con ella. Exactamente. Solo que fueron para ella durísimas. En una fue la de este de Anne que contamos que habló mal de ella y que no creyó. Pero no creyó por cabezota porque todos los demás se dieron cuenta y quedó atestiguado que era rara, que era nada. Y en la civil, ella sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo porque estos tipos que llegaron a hacerle los exámenes y todo, no tenían ningún cuidado con su pudor, con todo eso. Y ella, eso era lo que más le hacía sufrir. Más que propiamente lo que dijeran y tal y todo, era como ellos no tenían ningún respeto por eso. Una cosa que me olvidé de contar, y es por qué no estaba en el monasterio. Y es porque, por causa de todas las guerras napoleónicas y todo, en la zona de donde ella vivía, llegó a reinar el Jerónimo Bonaparte. Y ellos, pues con todas estas ideas de la Revolución Francesa... Esclaustraron a todas las monjas. Exactamente. Y las mandaron o a su casa o a donde las recibieran. Ella, como no tenía dónde ir, la recibió una familia y por eso ella vivía. Ella también estaba en cama, no solo por las enfermedades que tenía, sino también le cayó un cesto de ropa mojada, de unos, creo que eran 40 kilos, o una cosa así. Y la dejó inválida. Y la dejó inválida. Entonces, por eso ella estaba en cama. Tenía, bueno, también viene lo de las visiones, pero los dones que ella tenía. Tenía las llagas. También ella era como, se había ofrecido como víctima expiatoria. Eso es, que ofrece su vida por la salvación de los demás, por... Sobre todo ella la ofrecía por los pecadores, por la salvación de los demás, por las almas del purgatorio, por cualquiera que ella viese sufrir. Tenía levitaciones. Tenía hierognosis. Eso es un don de conocer las cosas sagradas o benditas. Ah, qué bonito. Qué interesante. Hierognosis. Ajá, por ejemplo, ponían los dedos sacerdotales cerca de sus labios mientras estaba teniendo alguna visión, ella los besaba. Llegaba alguien más, ponían los dedos, no pasaba nada. Ella sabía que eran los dedos sacerdotales. Una imagen bendita, religias de los santos, veía si eran verdaderas o eran falsas. Por ejemplo, si estaba de lejos, veía si estaba el Santísimo Sacramento o no. Pasa por una capilla y saber si está el Santísimo o no. Exactamente. No tenía ese don también. También tenía el don de profecía, discernimiento de los espíritus. Ella veía los... Las almas. Las almas. El estado en que estaba el alma de la persona. Incluso una de las virtudes que más subrayan de ella era la amistad. Y hay un hecho muy interesante. Curioso porque con esa cantidad de dones uno fácilmente se le sube el topete, como dicen, y todos son menos que yo. Es que exactamente, eso justamente es lo que quería decir. Muchas personas piensan que los santos son bravos, son serios. No, ella era una persona súper alegre y súper amistosa. Pero tenía un carácter tremendo que ella dominaba. Y entonces cuentan que una vez una chica, que después fue una de sus mayores amigas, se acercó a ella. Y ella la abrazó como quien abraza a un niño. Y la acariciaba y todo. Y la chica le dice, si supieras quién soy, no me estarías abrazando. Ella paró y le dijo, yo tengo el don de ver el corazón de las personas que se acercan a mí. Qué interesante. Y la mira así y le dice, tienes buena voluntad. Y la abraza y la sigue abrazando. Y ella lo contaba como un hecho de amistad. Qué bonito. Bueno, era agradecidísima. Todo el favor que le hacían, ella nunca dejaba de agradecerlo. Y un don que es impresionante, es el don de la bilocación. Ella siempre salía con su ángel de la guarda a lugares. ¿Saben dónde estuvo? Estuvo en la cárcel de María Antonieta, dándole ánimo. Qué impresionante. Durante la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa. Antes que la guillotinaran, sí. Estuvo en batallas. Estuvo en hospitales de campaña, ayudando a los pobres, a los enfermos, a los heridos de guerra. Estuvo, bueno, viajó a Jerusalén, a Tierra Santa. Estuvo en China, en Tibet. Estuvo en Éfeso. Viajaba constantemente. Y sé que ella, o sea, estaba prostrada en cama. Pero cuando viajaba, hacía todo natural. Estuvo en tempestades, en barcos que estaban a punto de naufragar. Y no solo era una bilocación física, sino que también temporal. Porque ella, por ejemplo, cuando asistía a las visiones de la pasión, ella estaba como que físicamente en el lugar. Que es una cosa, no sé si eso tiene un nombre ese don, pero cuando ella describe las cosas, ella sentía, incluso ella cuenta que se rozaba con las personas. Incluso ella volvía con heridas. Exacto, curioso. Por ejemplo, en una se dobló el pie y volvía con el pie doblado. Esta es impresionante. Una vez, la del Ángel la llevó a Roma, porque iba a pasar algo muy grave. Querían matar al fiel mayordomo del Papa. Y ella ve que lo iban a acuchillar y ella se puso en medio. Y recibió la acuchillada de ella. Qué impresionante. Y cuando regresó, tenía la acuchillada. Madre mía. Y demoró un mes en... En recuperarse, en curarse. Exactamente. Así que bueno, también estuvo en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. O sea, no pararíamos de hablar, pero bueno, la cuestión es de que yo creo que llegó el momento de ir a las... A la pausa. A la pausa. Pero valió mucho la pena para que ya... No, claro, imagínese. Se ubicó, quién es la persona de la que vamos a leer o a comentar algunas de las revelaciones más impresionantes que ella recibió durante su vida, ahí postrada en la cama. Y que fueron recopiladas, como decía el hermano Juan Andrés, por Clemens Brentano, que era un escritor famosísimo en Alemania. Un poeta alemán del pleno romantismo. Que él llegó milagrosamente, él perdió a tres hijos, ¿no? Cuando estaban naciendo. Y en el tercer parto de su esposa, la esposa también murió. Y él quedó completamente desesperado. Y alguien, una señora incluso que era luterana, le dijo, no, tienes que ir a conocer a Ana Catalina de Meric. Y cuando él llega, Ana Catalina de Meric le dice, te estuve esperando durante mucho tiempo. Impresionante. Tu misión va a ser recopilar todo lo que yo he visto. Y yo no voy a morir hasta que tú recopiles todo. Y tú no vas a morir hasta que consigas publicar todo. Así que bueno, con eso. Con eso ya quedamos con la parte. Y ya cuando volvamos, vamos a comentar algunas de las mayores y más impresionantes revelaciones. Ya regresamos a lo María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Haciéndote miembro de nuestro canal. O donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de este programa. Salve María con los grados del Evangelio. Hoy estamos hablando de la Beata Ana Catalina de Meric. Ya hemos visto su historia, muy resumida, pero muy interesante, muy resumida y muy completa a la vez. Y ahorita vamos a entrar ya en las revelaciones. Como ustedes ven, cada uno tiene un libro acá lleno de revelaciones. Yo tengo uno que se llama Secretos de la Biblia. El hermano Juan Andrés tiene La vida oculta de la Virgen María. Y el hermano Juan Andrés tiene La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ustedes ven, son revelaciones y revelaciones que podemos pasarnos días aquí. Programas y programas. Leyendo y comentando. Pero vamos a agarrar quizá, estuvimos decidiendo en el corte qué tocar. Y hay una muy interesante que el hermano Juan Andrés le había preparado, que es justamente sobre el matrimonio de Nuestra Señora con San José. Así que, hermano Juan Andrés, por favor, compártanos esa. Bueno, voy a intentar ser bien breve. Tranquilo, ¿no? Tomas el tiempo que quieras. ¿Qué pasa? La verdad que yo estuve ojeando un poco el libro completo y tenía que escoger una. Y les voy a ser honestos, escogí la que más me gustó porque ella describe a la Virgen. Y wow, o sea, solo esa descripción de Nuestra Señora es de perder la cabeza. Decía nuestro fundador, Monseñor Juan, que por alguna razón, pues, de sabiduría divina, le dio estas revelaciones a una santa y no a un santo. Porque el santo fácilmente suprimiría muchos detalles que la mujer percibe, describe con... En fin, y ahorita van a entender, se puede pintar un cuadro con estas descripciones. Y hablando de eso que dice el hermano Gerardo, las visiones de ella eran muy humanas. Esta revelación en concreto, ella la tuvo en cuanto estaba viendo una secuencia de revelaciones de la predicación de Jesús. Solo que en cuanto Jesús predicaba a las tantas, se quedó hospedado en la casa de dos viudas. Estas dos viudas habían estado presentes en el matrimonio de la Virgen. Y les había impactado tanto el vestido de la Virgen, que años después, 30 años después, lo comentaban con emoción. Y ella escuchó la conversación de las dos viudas. ¿Nuestro Señor? No, Ana Catalina. Ah, perdón, Ana Catalina. Y entonces, de ahí, ella, al escuchar esa conversación de las dos viudas contando cómo había sido la boda, ella tuvo la visión del cuadro, de cómo fue... La escena. La escena, exactamente, de la boda de Nuestra Señora. Obviamente, sería muy largo contar absolutamente todo. San José, la vara, cómo la Santísima Virgen, pues, tenía... Ella no quería casarse, ella había prometido su virginidad a Dios, cómo fue una prueba para ella, pero cómo le mandan que lo haga, entonces ella lo toma como una obediencia, recibe una gracia especial de Dios, donde percibe que tiene que entrar por esa vía, pero, bueno, sería larguísimo contar todo. Entonces, la cuestión es de que ella, a las tantas, comienza a describir cómo era el vestido de bodas de Nuestra Señora. Parece que mejor lo leo. Sí, 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 por favor, que no se pierdan detalles. Sí, porque sin los hombres, perdemos los detalles, ¿verdad? Bueno. Ojo que ella describe... Son casi tres párrafos de descripción. Del vestido. Del vestido, entonces voy a irme propiamente al punto esencial. Encima, llevaba un caftán. Caftán es un traje de ceremonia largo, con mangas, ¿verdad? Que es más especial. Muy amplio de anchas mangas, abierto por delante, que se iba ensanchando de arriba a abajo, como un manto. El fondo del traje era azul, y estaba bordado o pez punteado con grandes rosas blancas, rojas y amarillas, y hojas verdes entre ellas, como las casullas ricas de otros tiempos. El borde inferior terminaba con borlas y flecos, y su borde superior se juntaba con el cuello blanco. Bueno, ese era el vestido de la Virgen. Claro, ella habla del cuello, de las joyas, de todo, pero como les digo, pasaríamos aquí toda la segunda parte en eso. Ahí a las tantas, encima de esto, ella llevaba un gran manto azul celeste como un pañolón. Además de esto, las judías solían llevar en determinadas ocasiones familiares o religiosas, una especie de manto de luto con mangas cosidas en la forma habitual. El velo o manto de María se cerraba al pecho bajo el cuello con un broche, por encima del cual rodeaba su garganta una gorguera rizada como de plumas o capullos de seda. Por detrás, el manto caía por encima de los hombros y volvía por los lados adelante, y luego volvía a caer por detrás la cola terminada en punta. Tenía una orla de flores bordadas en oro. Y ahora va a describir los cabellos de la Virgen, cómo los llevaba. Sus cabellos estaban adornados de un modo indescriptiblemente artístico, partidos con raya en medio y tejidos en un sinfín de rayitas sin trenzar, que entrecruzadas con seda blanca y perlas formaban una gran red que caía sobre los hombros y cubría la espalda por debajo de la mitad del manto, con un tejido terminado en punta. Las puntas del pelo estaban vueltas hacia adentro, y todo el borde de esta red de cabellos estaba adornada con flecos y perlas, que al tirar hacia abajo con su peso lo mantenían en orden. ¡Qué impresionante! Usted se va imaginando todo. Un hombre diría, no, la Virgen tenía un peinado súper bonito. Gracias a Dios que tenemos este tesoro. Yo creo que solo con ver el peinado de la Virgen, uno se convertiría. Y bueno, ahora solo va a describir a la Virgen, y esto es muy lindo. La Santísima Virgen tenía el cabello rojizo y muy abundante, y las cejas negras altas y finas. La frente muy alta, grandes ojos entornados con grandes pestañas negras, nariz recta, larga y fina, una boca muy noble y amable, la barbilla puntiaguda, estatura mediana, y sus andares con sus ricos atavíos eran suaves, graves y castos. Durante la boda, ella se cambió tres veces, porque era costumbre que las personas durante la boda usasen otros vestidos, pero este era como que el principal. Y bueno, no quería dejar de transmitir con ustedes cómo era la Virgen. Y sobre todo en este momento tan especial, que para los judíos era la fiesta más grande que había, la boda. Qué interesante. Bueno, me imagino que está también toda la descripción de San José, el tema de los anillos. No, describe los zapatos de Nuestra Señora, describe, no, una cantidad de... Pero qué bonito, se da uno una idea de lo que era Nuestra Señora, la belleza de ella, y bueno. Cualquier cosa de Nuestra Señora es maravillosa, ¿no? Como usted dice, para convertir a cualquier... Si la viéramos... En fin. Bueno, hermano Gerardo, y ahí hay una fase de la vida de Nuestro Señor, que es narrada en los evangelios también, que es la pasión, ¿no? Es justamente el cumplimiento de su misión aquí en la tierra, que era redimir a la humanidad. Y bueno, que está pues muy bien narrado en los evangelios, pero hay un montón de detalles también que se escapan de la capacidad de los evangelistas de ponerlo en la época, en los pergaminos y en las escrituras, ¿no? Y la Beata en la Catarina de Emerick, ella casi que vivió la pasión, acompañó la pasión, en persona con Nuestra Señora, viendo todos los aspectos que Nuestra Señora, pues, sufrió, y las humillaciones, casi que los pensamientos de Él también, y está súper bien descrito. Yo creo que esto es como que lo más importante también de estas apariciones, perdón, de estas revelaciones. Entonces, yo no sé si usted quiere compartirnos algo de eso, y bueno, yo creo que con eso ya... Realmente, hasta se tiene la misma, bien decía el hermano Juan Andrés, la misma dificultad de seleccionar qué transmitir, porque todo es tan maravilloso, tan encantador. Pero con esta descripción que va haciendo, hay como que ciertos eslabones que se van uniendo, que uno dice, ahora se entiende bien la secuencia, digamos, que nosotros ya conocemos sobre la pasión de Nuestro Señor. Gracias, señor. Concretamente, bueno, en este libro narra desde la última cena, incluso hasta la ascensión. Entonces, es como la época más fuerte, digamos, como de Nuestro Señor más importante. En fin, vamos dando solo algunas pinceladas para nosotros también degustar un poco. Cuenta aquí la verdad en la Catalina de Número, que Emmerich, que fue el mismo contando el lavatorio de los pies, describe el momento en que Nuestro Señor le lava los pies a Judas. Dice que en ese momento Nuestro Señor lo hizo con una bondad, con un afecto, como que queriendo demostrárselo todo en ese último momento. Y todavía en ese momento Nuestro Señor le decía en pos baja como que tienes que caer en ti mismo, como tienes que darte cuenta del mal que estás haciendo. Nuestro Señor queriendo convertirlo todavía en ese momento. Y describe ella que Judas como que se hacía loco, que incluso los otros apóstoles le decían, Judas, el maestro te está hablando. Y ahí, ah, como... Que se hacía el desentendido. Se hacía el desentendido, exactamente. Cuenta también un pequeño detalle, por ejemplo, que fue el mismo Nuestro Señor quien sacrificó al Cordero Pascual en ese momento. Y lo bonito del Cordero, que era el símbolo, siendo ofrecido ya por el mismo... El simbolizado. A quien simbolizaba, exactamente, que era Nuestro Señor. Y que incluso él tuvo como un cierto dolor, digamos, de sacrificarlo. Claro, su lado humano también, no de matar a una criatura suya. Y, bueno, llega propiamente a partir del momento del huerto de los olivos. Entonces, entra una parte impresionante que describe cómo Nuestro Señor en ese momento estaba triste, estaba preocupado. Ella dice incluso abatido. Que incluso San Juan comentaba con los otros apóstoles cómo era posible que Nuestro Señor, que antes que los había sustentado, en ese momento pudiese estar tan abatido. Como que él mismo no comprendía aquello, ¿no? Y cuenta la verdad en la catalán que en ese momento Nuestro Señor va a rezar a una caverna que era la misma donde Adán y Eva se habían ido a refugiar cuando habían sido expulsados de paraíso. Entonces, tiene ese simbolismo, claro, del mismo lugar donde ellos fueron a llorar ese pecado, Nuestro Señor prepararse para reparar ese mismo pecado. Qué interesante. Y que estando en el huerto de los olivos, en esa oración que Nuestro Señor antes pide, que vigilen y recen con Él para no caer en tentaciones, etc. En ese momento Nuestro Señor comienza a sentir unas tentaciones terribles. Acuérdense que en ese momento el lado humano de Nuestro Señor sale como a flor de piel. Y las tentaciones, diría uno, como más absurdas, pero como queriendo golpear a Nuestro Señor en ese aspecto humano. Y el demonio le decía que cómo era posible que él quisiese, pretendiese cargar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Que eso era imposible. Que era como una especie de utopía que él estaba... E incluso le culpaba, le comenzaba a echar en cara, digamos, por ejemplo, la matanza de los inocentes. Decía que eso había sido culpa de él. Si no se da cuenta del mal que había hecho. El no haber impedido la muerte de San Juan Bautista. El haber desunido familias por haber llamado a los apóstoles. ¿Qué? Saben, cosas así que uno dice en el aspecto humano. Claro, pegan, golpean a cualquiera. Le decía también, le culpaba de haber protegido a hombres infames. Claro, haber perdonado a pecadores. Incluso le acusó, por ejemplo, de haber lanzado al abismo a todos los cerdos cuando estaba en Gerasa. Dejando sin sustento a tantas familias. Exactamente. Entonces, ustedes se imaginan, el demonio se valía de todo para intentar hacer pesar sobre nuestro Señor ese sentimiento de culpa. Ese, ¿saben? Hacerlo sentir inútil como... Y claro, nuestro Señor, en su lado humano, necesitaba también ese apoyo. Y eso es algo también bonito que en ese momento vemos a nuestro Señor que con esa preocupación, con esa angustia, vuelve para buscar a sus apóstoles y cuenta que él en ese momento estaba buscando realmente como un afecto de los más íntimos suyos. Un amigo. Un amigo. Un amigo que le ayudase. Exactamente. Que le apoyase. Él necesitaba un sustento en ese momento. Y cuentan que cuando se acercó a los apóstoles, él estaba tan sudado, con el mismo sudor de sangre, los cabellos como que se le habían pegado a su rostro divino. Él estaba como desfigurado por la misma angustia. No sé si han visto cuando alguien está tan preocupado que no parece el mismo. Que cuentan, cuenta la Beata, que cuando San Juan lo vio, no lo reconoció. De tan angustiado que lo vio, como que demoró todavía un poco hasta darse cuenta que era nuestro Señor. Qué tremendo. Bueno, finalmente llega el momento... En fin, vamos saltando obviamente, ¿verdad? Pero llega el momento en el que nuestro Señor es tomado preso. Recuerdan a aquel soldado que le corta, Malco. Ajá, que le cortan la oreja, que San Pedro le corta la oreja a Malco. Y cuenta un detalle muy interesante, que cuando nuestro Señor lo cura, le vuelve a colocar la oreja, Malco se convierte. Y después, él sirve de puente de comunicación entre lo que está pasando y Nuestra Señora, y los demás, los que estaban acompañando. Claro, es lógico, ¿no? Lo único que podía pasar así despercibido era uno de ellos mismos. Que tomaron a nuestro Señor preso y lo iban golpeando para llevarlo preso. Decía, con unos empujones con tanta brutalidad que a otra persona bien pudieran haberla matado solo con ese maltrato. Y que en determinado momento empujaron a nuestro Señor, que iba con las manos atadas. Nuestro Señor se tropieza. Y claro, como no podía colocar sus manos, golpeó con su cabeza en una piedra que comenzó a sangrar. Y justo había un riachuelo que pasaba por ahí. Y Nuestro Señor bebió un poquitito de agua. Y dice, para cumplir aquella profecía, en su camino beberá del torrente. Y uno ve como todo va encajando en las minucias. Bueno, llevan a Nuestro Señor, viene toda la parte de los juicios, relata toda la parte, la interlocución con Poncio Pilato, que es interesantísima, que ahorita infelizmente no da para describir completamente. Describe también algunos sueños que tuvo la esposa de Poncio Pilato, en el cual se daba cuenta de que él era hijo de Dios. Y la esposa le va a advertir a Poncio Pilato de eso, que no lo tocara, que no le hiciera nada. Y a Poncio Pilato estaba turbado, estaba afligido, porque no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Aparte que decía que él era muy supersticioso. Entonces, claro, le decían que venía el rey de los judíos, y encima le decían que era Dios. Entonces, él estaba muy inseguro realmente. Y encima viene la esposa con esa confirmación, es decir, como que tenía todos los factores para perdonarle la vida a Nuestro Señor, que en realidad era lo que se hubiese esperado de él. Pero describe con especial detalle la parte de la flagelación de Nuestro Señor. Que esto sí me atrevo a leerlo, para nosotros entender un poco mejor, que es realmente emocionante. Había una columna destinada a que los reos sufriesen. A ella, atados, la pena de azotes. Los verdugos provistos de látigos, varas y cuerdas, los pusieron al pie de la misma. Eran seis hombres fornidos, de menos estatura que Jesús. Incluso esto se comprueba con la sábana santa, ¿no? Son estudios que van coincidiendo impresionantemente. Que eran personas más bajitas, etc. Estos hombres crueles habían ya atado a la columna, ah, perdón, describe que eran malhechores y que estaban ahí cumpliendo pena, entonces no tenían ningún tipo de compasión con los reos. Estos hombres crueles habían ya atado a la columna y azotado hasta la muerte a algunos pobres condenados. Parecían salvajes o demonios y estaban medio borrachos. Dieron puñetazos al Señor. Le arrastraron con las cuerdas a pesar de que se dejaba conducir sin resistencia. Su Señor un manso cordero. No se puede expresar con qué barbarie esos hombres arrastraron a Jesús. Jesús tambaleaba y se estremecía delante de la columna. Se despojó él mismo de sus vestiduras con las manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras le pegaban, oró del modo más tierno y volvió un instante la cabeza hacia su madre que estaba llena de dolor en la esquina de uno de los lados de la plaza. Ahí lo atan a la columna, lo dejan como un tanto suspendido, primero por la espalda, y en ese momento, dice, comenzaron con la flagelación del Hijo de Dios que temblaba y se retorcía como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los azotes. Y cuenta que en ese momento, mientras se escuchaba el ruido de los azotes, se escuchaba al fondo también el balido de unos corderos y se mezclaba el gemido de nuestro Señor con los corderos que estaban de fondo, como mezclándose nuevamente la prefigura con la realización. Qué impresionante. Pasado un cuarto de hora, los sallones que azotaban a Jesús fueron reemplazados por otros dos. Decía que le pegaba con una tal fuerza que ellos mismos se cansaban de azotar. Ustedes imagínense lo que era esa crueldad. En fin, viene otro tipo de flagelación con el que le pegan a nuestro Señor con correas que tenían en las puntas garfios de hierro con los cuales le arrancaban la carne a tiras. ¿Cómo describir ese tremendo y doloroso espectáculo? Sin embargo, su rabia no estaba todavía satisfecha. Uno de ellos le pegaba en el rostro con saña indecible con una vara. El cuerpo del Salvador era todo una llaga. La horrible flagelación había durado tres cuartos de hora. Estoy leyendo solo trechitos porque, en fin, es sumamente emocionante y el tiempo nos come. Cuenta aquí también que Nuestra Señora comenzó a visitar, hizo una oración especial en cada punto donde Nuestro Señor había sufrido más especialmente con San Juan, algunos que la acompañaban con las santas mujeres. Con un viacrucis. Y ese fue el inicio del viacrucis. Claro. Qué interesante. A raíz de ahí como que se tomó la costumbre luego de peregrinar y venerar especialmente a nosotros. Y revivir todo eso que Nuestra Señora había sufrido por nosotros. Esto es una verdadera meditación que uno podría hacer, ¿no? Para ver lo que Nuestro Señor sufrió por cada uno de nosotros. Exactamente. Un retiro directamente. Esto es un texto para retiros, de verdad. Este libro, para leer en Semana Santa, de repente se pueden ir sacando. Bueno, no sé. Ya, a veremos cómo se puede hacer eso, pero hace mucho bien el alma. Un pequeño detalle cuando Nuestro Señor recibe la cruz, saltando la coronación de espinas y, en fin, infelizmente no es posible transmitirlo todo. Le presentan la cruz a Nuestro Señor y describe la santa. Jesús se arrodilló cerca de ella. La abrazó y la besó tres veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano. ¡Qué impresionante! ¿Sabes? Un detalle, bueno, que aporta también. Yo estuve leyendo justo en la parte de Ana Catalina de Emerick, la beata, sobre la expulsión de Adán del paraíso, de la nieva. Y ella cuenta que Adán del paraíso, para apoyarse caminando, agarró un ramo de olivo del paraíso y se apoyó en él. Y fuera del paraíso, él llegó justamente ahí a esa zona y él sembró ese ramo y que de ese ramo, que después floreció y se hizo un árbol, fue que sacaron la madera para la cruz. ¡Qué impresionante! Muy interesante, ¿no? ¡Qué impresionante! Entonces, era hecha con madera del paraíso, la cruz de Nuestro Señor. ¡Qué simbólico también! Muy bonito, ¿no? No, realmente cuando todo se une... Sí, todo, todo, todo. Y es tan bonito que uno dice, no puede no ser verdad. O sea, es difícil inventarse. Exacto, pero todo... No, después que todo mueve a la piedad. A la piedad, de verdad que... Luego describe el momento de la crucifixión, que es especialmente doloroso. Dice ella, la camisa se había pegado a sus llagas. Ah, perdón, un detalle interesante. Cuentan que el momento en que se acerca la Verónica a enjugar el rostro, que obviamente el nombre de Verónica no es el original. Decía ella que era una mujer que se llamaba Serafia, pero que ella tiene esa como cercanía, esa confianza con Nuestro Señor de aproximarse y limpiar el rostro, porque no, si no, cualquiera se mete a hacer eso. Porque cuando Nuestro Señor se había perdido en el templo de niño, ella le había atendido especialmente y a partir de ahí como que había quedado ya en cierta amistad con la Sagrada Familia. Entonces conocí a Nuestro Señor desde pequeño. Y de ahí pues que queda como que ese vínculo, ¿no? Bueno, y más adelante, con la crucifixión, describe ella, la camisa se había pegado a sus llagas y sufrió dolores indecibles cuando se la arrancaron del pecho. Claro, se vuelven a abrir todas las heridas. Enseguida lo extendieron sobre la cruz y habiendo estirado su brazo derecho sobre el aspa derecha de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos, de los verdugos, puso la rodilla sobre su pecho sagrado. Otro le abrió la mano y el tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús. Su sangre saltó sobre los brazos de sus verdugos. Los clavos eran muy largos, la cabeza chata y del diámetro de una moneda. Tenían tres esquinas, eran del grueso de un dedo pulgar a la cabeza. La punta salía detrás de la cruz. En cierto momento se dieron cuenta que cuando extendieron el otro brazo de nuestro Señor, que su mano no llegaba al agujero que habían hecho. Y aquí ella describe, entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza hasta que la mano llegó al agujero. Esta dislocación violenta de sus brazos lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantaba y sus rodillas se separaban. Bueno, y así va. Luego atan con cuerdas a su pierna derecha, lo tienden violentamente hasta que su pie llegó al pedazo de madera. Fue una dislocación tan horrible que se oyó crujir el pecho de Jesús que exclamó diciendo, ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Luego, en fin, cuando ya Nuestro Señor está en lo alto de la cruz, dice ella, la hora del Señor había llegado, luchó contra la muerte y un sudor frío cubría a sus miembros. La Virgen Santísima estaba de pie entre Jesús y el buen ladrón. Entonces Jesús dijo, todo está consumado. Después alzó la cabeza y gritó en voz alta, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito dulce y fuerte que penetró el cielo y la tierra. Enseguida, inclinó la cabeza y rindió el espíritu. ¡Wow! Bonito. Y así va. Interesante. No, muy interesante. De verdad que es sumamente conmovedor esto. Y enriquece mucho la visión que tenemos de Nuestro Señor, ¿no? O sea, enriquece mucho los evangelios, Esos detalles tan bonitos. ¿Sabes qué? Bueno, quizá como conclusión también, la pasión es como decíamos, el centro pues de nuestra vida, de nuestra existencia, es justamente meditar en la dolorosa pasión de Nuestro Señor, la redención. Y para terminar también con algo de Ana Catalina de Emerick, ella también describía o veía que a las tantas, lo decía así, el compañero del profeta Elías, él llegaba al monte que hoy se conoce como Calvario, entraba a unas cuevas y encontraba unos sarcófagos con unos huesos y un ángel se aparece y le dice, no toques esos huesos porque son los huesos de Adán. Y dice que el compañero del profeta Elías ve el esqueleto de Adán, estaba el cráneo y faltaba una costilla, ¿no? Que era la costilla donde había surgido la mujer Eva. Y bueno, y a ese monte se le llama monte de la calavera por eso, porque estaba enterrado Adán. Y cuentan a Catalina de Emerick que cuando Nuestro Señor fallece, la sangre de él, que la cruz quedó completamente cubierta por sangre, la sangre entró en ese monte de la calavera y lavó el cráneo de Adán. ¡Qué impresionante! ¿Y qué simbolizaba eso? Que claro, como por Adán, nuestro primer padre, habíamos pecado todos, o sea, la transmisión del pecado se había dado así, nuestro Señor venía a lavar con su sangre justamente ese cráneo, ese pecado de nuestro primer padre que era Adán. y hasta en eso, pues Dios quiso que fuera así y se le revela eso, ¿no? Que la sangre de nuestro Señor es la que lava nuestros pecados representados todos pues en nuestro primer padre Adán. Así que muy bonito, usted ve que esto enriquece pues mucho nuestra piedad, nuestra devoción y de nuestra parte queremos recomendarles a todos que si pueden consigan los libros de la Beata Ana Catalina de Emmerich y lean, lean, mediten, sobre todo como usted bien decía para la Semana Santa que se nos acerca, la cuaresma y vayamos preparando nuestra alma, nuestro espíritu para recibir estos días del Tríodo Pascual con otra visión, una visión diferente, ¿no? Que es justamente esa visión de nuestro Señor que se da todo por entero por nosotros pasando por unos sufrimientos indescriptibles o bueno, descritos por la Beata Ana Catalina de Emmerich y que nos ayuden a tener justamente esa compasión por nuestro Señor, ¿no? El que viene a morir por nosotros y nosotros no podemos ser indiferentes a eso, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco por este programa, fue muy, muy interesante, muy enriquecedor y esperamos que a nuestros oyentes y a los que nos han visto les haya gustado también, les recordamos que nos pueden apoyar dando like a los videos, compartiendo, suscribiéndose para que lleguemos a muchísimas más personas y bueno, les pedimos que por favor recen por nosotros para que podamos seguir avanzando en este apostolado cada vez más. Si quiere, terminamos con Nueva María ya que no está un sacerdote presente, pues hagamos una oración en agradecimiento por las gracias recibidas en este programa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros, Beata Ana Catalina Emmerich, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana. Salve María. 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 Salve María.